MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM Te gusta Así, que vibren Está vibrando Que te gusta Acelero Te gusta Tonta puestra con esta mamá solta No te gagas que la beba se te nota Te gusta cuando muevo mi chapota Perdón dile a tu jefa que cuido si se sofoca Soy peligrosa, tú me conoces Entonces evitemos el rostro Por favor evitame un problema Siempre te aparece cuando vai y te quemas No te pongas brutis, baila 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 Dale, baila El vibrador Papi te gustan las chapas que vibran Papi te gustan las chapas que vibran Te gusta que vive en pápice